Loco, el día de hoy vamos a arrancar a fabricar el sistema de escape completo para el proyecto del Golf que estamos convirtiendo de gasolero a naftero. Como vieron en los últimos capítulos, estuvimos avanzando una banda, solo nos queda hacer el Turbo Kit, instalarla como probable y ya estamos para darle arranque. Y próximamente ponerlo en el banco para ver qué hace todo este injerto armado, invento que metimos acá. Me parece que va a funcionar bastante piola, pero hay que meterle porque todavía no falta. Así que, en el último video vieron que terminé de soldar acá el múltiple que adapté uno de Bora 2.0 con una abrida para el Turbo. Y ahora lo que vamos a hacer es la bajada del Turbo hasta atrás de todo, básicamente. Bueno, loco, yo terminé de hacer varias piecitas para empezar a tirar curvas, así que lo que vamos a empezar a hacer es el downpipe, como siempre, de la salida del Turbo hacia abajo. Y de ahí vamos viendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un codo de 90 grados porque como pueden ver la abrida esta está perpendicular al piso y nosotros queremos mandar el caño por ahí. Así que, sí, 90 grados para empezar y después vemos la altura. Así que, yo corto las piezas de 15 grados, por lo que vamos a estar necesitando 6 para hacer nuestros 90 grados. Ahora, como estoy soldando acero inoxidable, la máquina va en corriente directa o DC. Vamos a sacarle el pulso, vamos a dejarla en dos tiempos. Y para puntear voy a poner la corriente, el amperaje a 100 amperes, bastante alto. El post-flujo lo voy a poner bastante bajito porque como son simplemente puntadas no necesitamos mucha cobertura. 5 segundos está bien y el pre-flujo ahí en 0.2 está bien. Bueno, loco, ya hicimos la primera parte del escape que sale acá, como pueden ver. Y después acá tenemos el túnel, así que ahora voy a buscar unas piecitas para intentar darle un ángulo. También más o menos casi de 90 grados, les diría más 75 que 90 para que baje un poquito. Y después tal vez darle un poco más, porque como que recién acá es plano. Y acá tiene una pendiente el escape, así que sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, y así es como tenemos la primera pieza del escape, más conocida como downpipe. O sea, es la bajada del turbo al resto del escape. Acá le terminé punteando una abrida porque se va demasiado grande esta pieza. Hay poco espacio para meterla. De hecho, no entra por arriba, hay que ponerla por abajo. Así que a esta pieza, después más adelante le voy a poner acá un flexible. Le voy a cortar un pedacito, le pongo un flexible. Listo, nos olvidamos. Y también después le tengo que hacer un agujero para soltarle la rosca para el sensor de la sonda lambda. Pero eso es más adelante. Bueno, ahora que ya hicimos el escape hasta acá con la abrida, podemos empezar a hacer el escape de acá para atrás, ¿no? Sin tener que andar sacando y bajando y subiendo el auto. Me vi muy tentado, siguiendo la temática del proyecto, de utilizar partes originales. Y que sea más tipo cazabobos, que sea más, no sé, que no se note tanto que está picanteado el motor. Y quería utilizar el escape original como para callarlo un poco, ya que tiene dos silenciadores ahí atrás. Pero la realidad es que va a matar bastante potencia eso porque el caño es apenas de 2 pulgadas. Y el que estoy usando acá es de 2 pulgadas y media, lo cual va a abrir mucho más flujo de gas de escape para mayor potencia. Y también los silenciadores originales son bastante restrictivos comparados con algunos más deportivos. Así que eso también seguro que va a generar mucha turbulencia, presión en el escape, va a taponear el turbo y no va a estar bueno. Así que vamos a terminar de bajar el escape original y seguir por este ladito. Ya me pasó esto con el golcito y es exactamente el mismo caso que en el golf este. Tenemos acá el puente trasero de la suspensión del golf, que no me acuerdo cómo se llama este tipo de suspensión, pero no me importa. Y el escape pasa por arriba y no tenés ninguna brida acá como para desacoplar y poder sacar uno para cada lado. Y claramente esto no pasa por arriba. Así que me van a obligar a cortar el escape como tuve que hacer en el gol en su momento. Porque si no, básicamente tenés que bajar toda la suspensión. Y la verdad que no conozco otra forma, pero malísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, ya tengo casi terminado. Acá el escape llegué hasta casi el final de todo. Y acá en lugar de simplemente hacer una salida del mismo caño, lo que voy a hacer es ponerle una colita de escape para que sea un poco más fachero. Principalmente porque me crucé a la gente de Inoxilen hace un tiempo en un evento de drift y me regalaron estas dos colitas de escape. Y voy a estar utilizando esta de acá que viene pulida y es de 3 pulgadas con un sobre diámetro de 4 creo o 3 y medio de ancho que tiene una boca de 2 y medio que es el mismo caño que usé. Y esto va a quedar una cosa así, mega, pero mega fachero. Mucho más que simplemente el cañito, ¿no? Y esto va a quedar ahí. Tuki repiona. Bueno, ahora le vamos a hacer las patas del escape. Tenemos una acá y otra ahí atrás. Después había una tercera ahí pero ya no me entra porque pasa el escape muy alto en el auto para que no toque, obviamente. Igual tan bajo no está así que no importaría, pero bueno, ya está. Vamos a usar dos que lo uso normalmente. Así que la pata está más o menos a unos 3 dedos del escape así que vamos a hablar un cañito y hacer una patita acá, acá. Bueno, como vieron lo apunté con la soldadora MIG. Porque es mucho más fácil de utilizar esta máquina acá en el elevador. La tengo en un carrito y todo. Entonces era simplemente hacerle dos puntadas. Después lo voy a terminar de soldar con la TIC bien piola. Pero para poder dejar todo esto bien punteado que es la posición que yo quiero, ¿viste? Porque si no es marcar, llevarlo al banco. Después no queda exactamente como yo quiero. Ahora quedó perfecto el escape. Así que estoy recontento. Le hice otra patita acá atrás como vieron. Y ahora esto está suelto, completamente suspendido. Por, bueno, allá adelante por el turbo. Y acá atrás por las dos patas del escape. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Bueno, lo que ya terminé de soldar acá la parte de atrás porque al final terminé cortando esta pieza y poniéndole una brida ahí para separar las dos piezas ya que no podía poner todo así de una abajo del auto pasando por el puente trasero no me daba la forma del escape. Así que brida ahí. Como siempre estoy soldando esto con pulso para los que no sepan lo que es. Les voy a mostrar acá como lo tengo configurado en la máquina. Básicamente tengo activo acá la versión de pulso en cuatro tiempos. Eso quiere decir que tengo que apretar cuatro veces el gatillo para empezar y terminar de soldar. O sea, apreto una vez para empezar a soldar y apreto otra vez el gatillo para que acorte la soldadura. Estaba soldando con un pulso máximo de 55 amperes a 49%, o sea, la mitad del pulso va a estar abajo y la mitad arriba. A un hertz por segundo, o sea, que va a cambiar una vez por segundo de amperaje máximo a mínimo. Y el amperaje mínimo es 21 amperes para que se enfríe bastante la pileta de soldadura y nos dé buenos colores. De esa forma obtenemos unos colores así hermosos porque la pileta de soldadura nunca se calienta demasiado y no nos termina recalentando la pieza que estamos soldando que después hace que los colores del inoxidable pasen de un azul así oscuro a un gris que ya ahí medio que la cagaste y no está bueno. A ver, no es el fin del mundo, ¿no? No es que se va a oxidar como si fuera cero común, pero no es esta terminación que es absolutamente hermosa. Y yo prefiero que quede así a que no, básicamente. O sea, se empiezan a poner como esta acá, ¿no? Que está un poquito sobrecalentada ya que es una pieza, un pedacito de acero chiquito. Y después lo que hago para soldar estas piezas de forma cómoda y rápida, agarro la morsa esta grande que tengo, le pongo un paño así como de preparación de superficies para pintar y lo pongo para que después yo pueda girar esta pieza, ¿no? El escape y la morsa no me dañe el escape en sí, no me lo raye. Porque si no tuviera esto, estén en contacto con metal o metal y te lo termina rayándome eventualmente. Así que de esta forma lo giro y lo único que hace es esmerilarlo más. Este ya tiene unas terminaciones meriladas, no pulidas, así que no se va a notar en absoluto. Y también actúa como medio un freno, entonces no hace falta que lo ajustes del todo la morsa. Y esto se va a mantener en posición y lo puedo ir girando y soldando, girando, soldando, girando, soldando. ¿Se entiende? Cuando se corre el paño te puede hacer un rayoncito como este acá, así, que es insignificante, ¿no? Pero a mí no me gusta porque es bastante poco profesional, entonces quiero hacerlo lo más prolijo posible. ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, ya terminé de soldar por completo el escape del Gol. Lo último que me falta es poner el sensor de la sonda lambda, así que vamos a reinstalarlo para ver dónde lo vamos a estar poniendo. Hay que hacer un agujerito, soldarle una rosca y listo. Pero miren cómo quedó esto, la verdad que quedó re zarpado. Los colores, como siempre, me encantan, me vuelven loco, siempre me esfuerzo para que queden cada vez mejor. Pero bueno, creo que más que esto, no sé si lo voy a lograr sin pasarme y tener que gastar muchísimo gas. Pero miren lo que es esto, unos colores divinos. Todas las moneditas ahí. Sí, sí, ya sé, con trampita, ¿no? Con el pulso, pero miren lo que es esto, guacho. Queda absolutamente sacado. Así que, vamos a reinstalar todo y a terminarlo. Bueno, ahora vamos a posicionar el sensor. Y el sensor se supone que lo tenés que poner a unos 10 grados de la horizontal. O sea, una cosa así. Esto es para que no acumule humedad. O sea, nunca lo tenés que poner ni horizontal ni menos que horizontal, porque si no, se puede juntar agua en la punta del sensor y arruinártelo antes. Y la verdad es que son bastante caros, así que hay que cubierlos lo más que se pueda. También te dice que lo pongas bastante alejado del turbo, así que yo lo voy a estar poniendo por acá. Ya que, o sea, miren como está rodeado por el chapón del escape, el escape. Así que, por acá no lo podría poner, porque si no tendría que estar apuntando hacia abajo. Así que, recién acá es lo más alejado que puedo ponerlo del turbo. Pero, igual mantener la regla de los 10 grados. Así que, ya marqué acá. Vamos a sacar el downpipe una vez más, hacer el agujero y soltarle la rosca a esta. Bueno, loco, con esto ya terminamos de soldar por completo el escape del golf. Así que, vamos a instalar esta pieza para dar por terminado este video y el día de mañana pasar al siguiente, que va a ser la cañería del intercooler. Y esto queda una cosa así. Flamenco. Bueno, así que así quedó el escape del golfito. Esto quedó buenísimo. Pasando bien por arriba, sin que toque nada. Así que esto no va a hacer ruido nunca. Está bárbaro. 100% libre. Con la colita va a ser un inoxidable pulido. Vamos a bajarlo para ver cómo se ve esto. Y ahí vamos a terminar el video por completo. Bueno, la verdad, yo la quería un poquito más salida, pero está bastante sutil, aumentando un poco el nivel de cazabobos que va a ser este auto. Aunque, hoy vino la gente de HP Factory y estuvimos laburando un poco en el auto. Y bueno, pasaron cosas. Así que, un intercooler así de frente no es muy cazabobos. Se nota que algo tiene. Así que, vamos a ver qué onda. Pero bueno, loco, eso va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo el tema del escape del golf. La verdad que son cosas que ya vieron en otros proyectos. Pero siento que cada proyecto que hago tiene su particularidad. Algo que lo hace único, algo que lo hace diferente. Y me encanta cada vez que lo hago. Así que, nada, estoy muy contento por cómo quedó. Me encantaría terminar el video con un clip de sonido. Pero, todavía me faltan dos cosas para poder darle marcha. Intercooler y la combo programable. Así que, banquen esos videos en la próxima semana. No se los pierdan. Y bueno, participen para ganarse este auto con el link en la descripción. Muchas gracias por ver el video, loco. Y nos vemos la próxima.